Un tiempo, más un tiempo, más un tiempo. ¡Vamos, Mami! ¡Queremos tu gol! ¡Vamos, Mami! ¡Queremos tu gol! ¡Vamos, Mami! ¡Queremos tu gol! ¡Gol! ¿Qué pasa chicas? ¡Vamos! ¡Saca la Riqui de arriba! ¡Rápido! ¡Rápido Lani! El Fray se lo pierde ¡No, no! ¡Jajaja! ¡No hay patiando! ¡No hay patiando! ¡Saca! ¡Rata! 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 ¡Vamos! 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 ¡México! ¡México! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fresiones! 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 ¡Contando, Lucecita! ¡Lucecita! ¡Quítatelo! 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 ¡Ya pasa la luz! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señoran, señores! ¡Bien, Zulita! ¡Qué hermoso! ¡Vamos, chicas! ¡Guerreras! ¡Guerreras! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Se creyeron! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Es tuya, Tania! ¡Es tuya! ¡Vamos, Tania! 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 ¡Vamos, Tania ¡A la puerta arriba, Cátima!